Por la fe que lo empecía, uno amarrastrándose entre espinas y el amor de dar su amor. Sufre y se desespera hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no entendió. Precio ya de amar y de esperar a tu traición.